Lo que nos traslada policía local, una vez que se traslada al recinto y conoce la situación y se pone a ayudar, es que al parecer, por causas que desconocemos, insisto, por causas que desconocemos, porque he pedido la información a la delegación del Gobierno y todavía no tengo la información, por causas que desconocemos, los vigilantes que se encargan de la seguridad dentro del recinto del campamento del Naval tuvieron que intervenir para expulsar a un migrante por causas que desconocemos y unos 80 aproximadamente migrantes que se encontraban en la instalación, en ese momento se enfrentaron a los vigilantes para evitar la expulsión de esta persona. Una vez que llega la policía local, lo que hace es intervenir en ese momento apoyando a los vigilantes de seguridad del campamento, mediando en el enfrentamiento, rebajando la tensión en ese momento y yo por eso quiero agradecerles el trabajo que desarrollaron anoche, porque lo tuvieron que desarrollar sin ningún tipo de apoyo en esa situación de Policía Nacional ni de Guardia Civil. ¿Qué habría pasado si no se desplaza la policía local al campamento temporal del Hospital Naval e interviene apoyando a los vigilantes en esa situación de conflicto y de amotinamiento en un recinto que, como se ha podido comprobar, como veníamos diciendo, no está preparado para garantizar la seguridad en el interior ni para atender a más de 700 personas? Es lógica, por tanto, la preocupación que tienen los vecinos y es lógica, por tanto, la preocupación que tiene el Ayuntamiento y que ha ido trasladando al Ministerio de Inclusión Social de manera reiterada. Una vez más hoy, por enésima vez, me volveré a dirigir al Ministerio de Inclusión Social pidiendo una reunión inmediata. Somos el único municipio de España que tenemos que atender a los inmigrantes a través de nuestras costas y que, además, estamos recibiendo migrantes de forma abusiva trasladados en avión. Es injusto y no podemos seguir permitiéndolo. Por tanto, necesito que venga la ministra, como se haya comprometido, o su secretaria de Estado. Hasta en tres ocasiones han anunciado la visita a Cartagena y la han suspendido por diferentes motivos. Necesitamos esa reunión en Cartagena, necesitamos tener la información, necesitamos que haya transparencia y lealtad institucional para poder colaborar en aquello que seamos capaces y necesitamos, por otro lado, que nos den una fecha de cuando se va a levantar el campamento temporal y que cumplan con su compromiso con Cartagena de ceder la instalación para el uso que queremos todos los cartageneros. Nosotros queremos, claramente lo decimos una vez más, que se cierre el campamento porque se viene demostrando que no es una solución para combatir el problema de la inmigración. Concentrar recursos en Cartagena no es solución, agrava el problema. Y queremos que nos ceda la instalación, igual que el Ministerio de Defensa se lo ha cedido al Ministerio de Inclusión, lo que queremos es que nos lo ceda el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Cartagena para que el uso que tenga el Hospital Naval sea el uso que queremos y merecemos todos los cartageneros. Porque el Ministerio de Defensa nunca ha aceptado una cesión al Ayuntamiento de Cartagena de esta infraestructura tal y como ha autorizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones. Lo que hizo con el Ayuntamiento de Cartagena hace cuatro años y un año después conocimos el precio que le ponía el inmueble fue una negociación. Una negociación con el Ayuntamiento de Cartagena para que el Ayuntamiento comprase por 31,9 millones de euros el Hospital Naval. Y después lo que hemos conocido es que entre administraciones, entre ministerios, sí que se ha cedido esta instalación para un uso que no queremos los cartageneros. Entonces yo lo que pido es que lo cedan al Ayuntamiento en las mismas condiciones que han hecho entre ministerios.